Bienvenidos. Estamos desayunando. Pues es como una especie de batido de avena, avena, canela y un montón de cosas. Muy bueno. Empezamos el video de esta forma muy tranquila. Lo primero que voy a hacer es dar la intro. Hola que tal, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer una especie de unboxing vengo de Lidl y por menos de 10 euros, creo, tenemos estas cosas que están acá. Mirá, un montón de utensilios para la cocina de nuestro hogar. Ok, mirame fijamente. Mirame fijamente en un plano quieto y vas a ver lo que pasa. Ahí está, la magia. ¿Han visto? ¿Te gusta más esto o la máscara? Muy bien. Lo primero que vamos a abrir es esto. Enfoque la cámara. Hemos comprado un cuchillo. Qué bien, un cuchillo. Vamos a abrirlo. Muy barato. ¿Creo que lo llevamos votario? 3 euros. ¿3 euros? Menos. ¿Menos de 3 euros? Sí. Bueno, ahí estamos. Menos de 3 euros. El Lidl. Lidl es una tienda que vende... Bueno, esta es una tienda especial. Es como de descuentos. Es de oportunidades. Son productos Alemania. Ahí lo tenemos. Lo ven. Un cuchillo. Amarillo. Con un mango de madera. Protector de la punta. Filo estándar. Muy bien. Vamos a dejarlo por acá. Y tenemos también... Compramos una tabla para usar porque ya la que tengo ya está muy mal. Mira, esto es una especie de bandeja, ¿no? Para picar algo. No lo dejamos. Vamos a ver esto. Sé que no subo videos hace bastante, así que fumo este video a dos que dos porque... Qué sé yo. Para romper las bolas. Mira. 3 bandejas tenemos. Esto que nos costó. ¿Cuánto costó esto? Creo que esto con... 1,50. No, 2,50. Sí, más o menos. 1,50. 2,50. Tres. Una roja, una blanca y una gris. Tres tablas para cortar. Para picar. Tres tablas para cortar. Seguimos. A ver, vamos a ponerla. Bien. Y esto vacío, ¿ves? Ya tenemos el key. Ahora vamos a transformarnos y volver con hedra. Aquí estamos de nuevo con una especie de transición muy chula. Vamos a pasar con esto. Compramos también un molde. Pero antes te voy a mostrar que lo tengo más a mano. Una cuchara. Estas cucharas para ensaladas. Esto nos valió dos euros. Bueno, dejamos que ver. Y ahora vamos con el molde. Tenemos uno de metal, se va oxidando. A veces estos moldes se van rompiendo y no me gustan. Y esto creo que es bastante rico porque... Ahora lo van a dar. Un molde para hacer bizcocho huevos. 2,50 euros. 2,50 euros. Es muy sencillo. Es espectacular, ¿verdad? Bueno, perdón. Seguimos. Último unboxing, digamos. Última compra. Otro molde para hacer más bizcocholos y dulces. Que lo estarán viendo quizás algún día en el canal. También. 2,50. 2,50 euros. 2,50 euros. 2,50 euros. 3,50 euros. 3,50 euros. Aquí tenemos las instrucciones. Y aquí está el molde. Este molde me llamó la atención porque es muy robusto. ¿Ves? Mira qué bueno. Mirá esto. ¿Lo ves? Mirá. Acá metes todo el menjunje y ¡boom! Se hace un bizcocho. Bizcocho, ¿no? A ver qué voy a poner acá. Molde para... Sí, bizcochos. Así que ya tenemos. Pues estas son las compras. Dos moldes para hacer bizcochos en el horno. Pum, pum. 2,50. 2,50. 5 euros. 2 euros. 7 euros. Esto creo que... ¿Cuánto valió? 2, ponele. 3 euros. 10 euros. Tenemos entonces. 10 euros en total aquí. Y este 2,50. Entonces tenemos 12,50 en este momento aquí en la mesa. Iremos y vamos a renovar las cosas. Cuchillo, tabla y moldes. Muy bien. Espero que te haya gustado el video. Soy Daros y nos vemos en el siguiente. Chau. Hasta luego. Saludos cósmicos. La concha de la madre. Adiós. 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 Adiós.